Se da la partida de la última del programa. Va saliendo Striker en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Sarria, tercero Canelo, cuarta Ferribow. Luego se viene ubicando Nikita, más atrás Rey Bueno. A continuación lo hace Flegonte Artificio. Así recorren los primeros 400 metros. Sarria por el centro, una cabeza, segundo Canelo que insiste por fuera. En el tercer lugar Ferribow, cuarta Nikita. Luego Artificio, van llegando así a la altura de los últimos 400. Es Sarria la que marcha en punta, Nikita ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto por fuera Artificio. En los últimos 250 Nikita por fuera, Sarria por dentro. Tercero Canelo. En los últimos 120 Nikita alcanzó y dominó. Nikita va sacando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Canelo con Lucio Javier. Nikita, primero y llegaron. Segundo Lucho Javier. Tercero Canelo, luego Sarria, Capital Bank. A continuación Aspen, Flegonte, Artificio. Gana la última del programa, el 9 Nikita. Con la monta de la Yoqueta Nieves Gavidia. Gracias. 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 Gracias.